hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy les traigo una nueva remodelación la quinta remodelación que estamos teniendo en el canal y el día de hoy le ha tocado en la suerte así en la decisión arbitraria por este mundo a la familia de bob y elisa pancakes que viven en el barrio de willow creek uno de los originales y bueno esta remodelación es completa ha cambiado el estilo de la casa por donde le busque la vuelta tenemos nuevas habitaciones tenemos habitaciones distintas tenemos una habitación que es un escritorio pero pero porque acá tengo que hacer una aclaración importante en esta remodelación es como que mi mente del modo vivir no del construir ha pensado que con miras al uso de la casa en esta nueva casa pueden los pancakes revivar su amor motivo por el cual la casa está diseñada para que tengan cosas para ellos pero por ejemplo el escritorio está pensado como habitación para su posible futuro que de hecho la gente del maxis de los sims nos entregó con una familia pancakes con un infante cuando salió a principios pero bueno eso ya es otra cosa eso es otra historia y bien les voy a ir dejando con el resto de la construcción que esta construcción al igual para la remodelación la construcción al igual que las demás va a estar subida a la galería de los sims 4 para encontrarla lo que deben hacer es buscarme por mí de origin que es roblo de y yo les recomendaría que también activarán la pestañita esta de ver con contenido personalizado porque si bien esta casa no tiene nada nada pero nada de contenido personalizado nunca se sabe qué es lo que va a hacer la galería y capaz que la galería cree que sí y entonces no la pueden encontrar y si no la otra forma de encontrarla es a través de las etiquetas de los hashtags pueden buscarla tras el hashtag roblo de y también ahí tendría que estar espero también por las dudas no olviden lo de activar la pestañita con el contenido personalizado pero bueno eso viene siendo todo por ahora les dejo con el resto de la construcción que espero que les guste mucho y si es así agradecería que le dieran a like que le dieran a me gusta que compartir en este vídeo por sus redes sociales espero como siempre sus comentarios debajo en la caja de comentarios sobre qué les apareció esta remodelación que otras remodelaciones de otras casas de otros simples gustaría ver en el canal o inclusive si quisieran mandar alguna alguna casa alguna cosa porque no necesariamente puede ser también para algunas cosas para remodelar también puede hacerse pero bueno tampoco olviden que en la descripción este vídeo que es muy importante van a tener la lista de reproducción a todas las remodelaciones que hemos hecho hasta ahora en el canal aquí en este mundo de los sims 4 así como también mis redes sociales mi twitter y mi instagram que son roble de gría te en ambos casos para mantenernos en contacto y también en la descripción de este vídeo van a tener mi de origin que es roble de para poder buscar esta remodelación y todas las demás espero que tengan todos un muy pero que muy buen día y nos vamos a ver mañana como todos los días en un nuevo vídeo soy roble de y muchas gracias por haber visto este vídeo adiós y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.